Estas palabras de Leo Messi ya tienen respuesta del jugador holandés al que iban dirigidas Y es que el delantero de Países Bajos no se ha mordido la lengua con la pulga Una vez finalizado el encuentro con las pulsaciones a mil por una definición infartante desde los 12 pasos Los jugadores argentinos se desahogaron en un festejo efusivo que incluyó varias chicanas a los jugadores contrarios Acusados de querer amedrentar a quienes iban a ejecutar los penales En el caso de Lionel Messi su pique estuvo con el técnico Luis Vangal a quien le dedicó el festejo del gol Y luego en diálogo con el periodista Gastón Edul trató de bobo a Bechort El cual intercambió algunas palabras con los allegados argentinos en la zona de vestuarios Tras los cruces de palabras, el alto atacante neerlandés que ingresó en el complemento y marcó los dos goles de su equipo Habló con Tey C Sports sobre lo sucedido y dio su versión Lo dijo así, yo quise darle la mano después del partido Le tengo mucho respeto como jugador de fútbol pero él tiró mi mano al costado Y no quiso hablar conmigo, mi español no es bueno pero me dijo palabras irrespetuosas Y eso me decepcionó, fue realmente decepcionante Pero Leo Messi no solo es protagonista por esta controversia Sino que los números que está teniendo en el mundial son auténticamente demoledores Es la figura irreferente de este mundial Sus números son estratosféricos y va camino de disputarse con Kylian Mbappé El título de mejor jugador de la Copa del Mundo Aunque su gran sueño es levantar el título el 18 de diciembre A sus 35 años Messi ha registrado su récord de goles con albiceleste En este 2022 suma 15 tantos Superando los 12 que logró en 2012 Cuando tenía 25 años Algo increíble con una carrera tan larga e intensa Como la del crack de Rosario En el mundial Messi ya lleva 4 tantos Y lucha con Mbappé por ser el máximo artillero de la Copa Mundial El atacante galo lleva 5 goles y restan a ambos 2 partidos por delante En cuanto a la influencia en la definición La estrella de Les Blues ha participado en 7 goles Con 5 tantos y 2 asistencias Mientras que Leo ha influido en 6, 4 goles y 2 asistencias En el capítulo de los pases de gol Messi y Mbappé están a uno de igualar a los líderes de la competición Que son Antoine Griezmann, Jordi Alba, Harry Kane y Bruno Fernandes Que llevan 3 cada uno Messi es el máximo goleador del combinado argentino Desde hace tiempo con 95 goles Y puede convertirse en el jugador con más partidos disputados En una fase final del mundial El alemán Lothar Matthaus disputó 25 partidos Y Messi ha jugado ya 24 Al crack de Rosario le quedan 2 partidos por delante La semifinal frente a Croacia Y la final o el tercer y cuarto puesto Si como es lógico participa en ambos Leo llegaría hasta los 26 encuentros En las 5 fases finales de la Copa del Mundo En las que ha participado